¿Cómo les va? Oigan, qué gusto, como siempre. Me da un gusto saludarlos y por favor, ya estamos conectados, 79 personas. Por favor, amigos, como siempre, cuéntenme de dónde nos visitan, de dónde vienen. Buenas tardes a todos. Fíjense, aquí ya tenemos a Normita Ligna de Ecuador. Fíjense, está Eduardo Diosdado de México. También está Giselle de Ecuador, Erika Martínez de la Ciudad de México, Roberto Gómez de Lima, Tania de Puebla, Mayra de Guadalajara y también de Ciudad del Carmen, Yamilet. También está José Pérez, está de Nicaragua, también de Puebla, de Hermosillo, de Toluca, de Sonora, de la Ciudad de México, de Playa del Carmen, de Acapulco. ¡Ay, qué gusto, eh! Oigan, déjenme peinando, porque ando un poco de peinando. Ahí está. Porque ahora estoy aquí grabando desde las oficinas de Fortia y entonces, pues bienvenidos a todos. Oigan, por favor, díganme si todos entienden qué es el feed power. Si ya habían oído el concepto, yo lancé hace poco un artículo en El Economista, dando ahí la información de lo que era la diferencia y en qué radicaba principalmente. ¿Alguien sabe lo que es el feed power? Y ahorita ya está muy, muy de moda, ¿no? Saludos desde Colombia. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos visitan. Nunca había escuchado sobre esa palabra, dice Carla Yvonne López, ¿ok? Pero del feedback, Carla, cuéntanos, ¿sí? ¿Habías oído sobre feedback? Ahí cuéntanos si sí. Vamos a proyectar, muchachos. Híjole, pues qué gustazo, como siempre. Pero ya saben que para mí es un verdadero placer acompañarlos. Y bueno, justamente vamos a hablar de este tema de la revolución de la retroalimentación, ¿sí? Ya saben que a mí me gusta mucho interactuar con ustedes, lo que significa que es muy importante que interactúen conmigo, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy Lisa Escalante, para los que no me conocen. Yo, pues, llevo 30 años en Recursos Humanos. Gracias a Fortia, que me dio la oportunidad de estar con ustedes en este seminario web que vamos a ocupar y vamos a estar utilizando alrededor de 45 minutos para definir lo que son estos dos conceptos y cómo los puedes aplicar en tu negocio, ¿sí? Y con base a eso vamos a estar, entonces, viendo las preguntas que la gente vaya haciendo, ¿sí? ¿Les parece muy bien? ¿Alguien más sabe sobre este concepto de Feed Forward? Si alguien tiene datos. Un gusto, Héctor Vega, gracias. Desde Chile, qué gusto, qué gusto que vengan tantas personas de tantos lados a saludarnos, a mí y a mis amigos de Portia, para este seminario. Oigan, y esa palabra de Feed Forward, ¿ustedes saben que se ocupa también en, por ejemplo, instituciones que se dedican a la calidad, también en el área de mantenimiento, también se ocupa en muchos procesos ingenieriles, ¿sí sabían? Solo Feed Back. A ver, ¿a qué les suena Feed Back, muchachos? Vamos a empezar a trabajar. ¿A qué les suena Feed Back? Lo voy a poner un poquito más de luz. Sí, ay, a ver si se me ve mejor ahí. Este, ¿a qué les suena Feed Back? ¿Quién ha trabajado con Feed Back en sus empresas? Cuéntenos. ¿Mami, potita? Sí. Ahí está. Bueno, vamos a ver cuál es el proceso que se lleva a cabo dentro de las organizaciones denominado Feed Back. Básicamente, fíjense, el Feed Back es un proceso de retroalimentación de desempeño. Eso todo el mundo lo sabe. Seguro las 200 personas que estamos aquí conectadas sabemos perfectamente en qué consiste este proceso de retroalimentación. Además, es una forma en que nosotros vamos a comunicar, fíjense, es un elemento muy importante, de forma estructurada y formal, de líder a colaborador, de un compañero de trabajo a otro compañero, de líder de proyecto a los miembros del equipo, del equipo de proyectos y así sucesivamente. Cada uno de estos, ¿sí? Está recibiendo, vamos a llamar puntuaciones sobre lo que vino desempeñando en un periodo determinado, ¿sí? En ese periodo, normalmente, lo que se hace es una recapitulación de todo lo que se ha venido dando y con base a eso, muchachos, se hace una retroalimentación, ¿sí? Esto es muy importante porque tenemos que entender que el Feed Back generalmente se utiliza para procesos del pasado. Es decir, nosotros tenemos algunos procesos que tenemos que realizar con colaboradores y esto se hace hacia el paso. Normalmente, tenemos dos tipos de modelos de retroalimentación y aquí quiero que me digan quién conoce modelos de retroalimentación. Cuéntenme, ¿qué modelos de retroalimentación conocen? Voy a leer lo que dice Barley. Dice, acompañamiento al equipo sobre las mejores lecciones aprendidas. Muy bien. Sí, capacito a supervisores y líderes en feedback de desempeño. También lo he escuchado sobre Feed Power, pues se trata de trabajar lo que se va a hacer en el futuro. Muy bien, Héctor. Excelente, muy informado. Una retroalimentación de fortalezas, debilidades, incluso en el feedback compasivo. Muy bien. Entonces, fíjense. ¿Por qué vamos a hablar de estos dos momentos del feedback que ahora, trasladándolo a Feed Forward, es una nueva forma de la retroalimentación? Aquí yo sí lo voy a dividir en varios tipos de retroalimentación. ¿No hay? ¿Ok? ¿Quién me va comentando qué tipos de retroalimentación ha utilizado? ¿Qué tipos de retroalimentación actualmente conoce? Hay varias. Hay varias y se las voy a comentar aquí. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender que, fíjense, la retroalimentación, que está focalizada en desempeño, mide un periodo determinado de tiempo sobre actividades relacionadas con el puesto de trabajo que se está desempeñando. Y esta retroalimentación se focaliza principalmente en aquellos objetivos cumplidos en ese periodo. Cuando nosotros no vemos que esos objetivos se están cumpliendo, ¿sí? Nosotros hacemos una retroalimentación. Pero fíjense, aquí viene interesante. Uno, hay cuatro estilos de retroalimentación que hoy existen. Vamos a irnos, vamos a irnos revisando los cuatro estilos. El primer estilo, ¿sí? Puede ser considerado como retroalimentación motivacional. Mucha gente, muchas personas conocen el, principalmente, quien lo ubique, pero díganme si sí, una de las, vamos a llamarle formas de retroalimentar de forma motivacional. Y entiéndase por esta, brindar comentarios al colaborador acerca del desempeño laboral, sus acciones, actitudes, con una retroalimentación de aspectos positivos. Esta seguramente la ubican y se llama la técnica del sándwich. ¿Quién se acuerda de ella? ¿Quién la ha escuchado? La técnica del sándwich, muchachos. ¿Quién la ha escuchado, muchachos? La técnica del sándwich. Esta es una técnica muy conocida y que focaliza su atención en, vamos a llamarle, destacar aquellas cuestiones positivas, luego entran directamente a procesos de desempeño y luego cierran con procesos positivos. Yo aquí quiero hacer una clara distinción. Hay una clara distinción entre retroalimentar para motivar y retroalimentar para el tema del desempeño. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos un proceso de retroalimentación al desempeño, es muy importante que hagamos una distinción muy clara. Porque cuando utilizamos la técnica del sándwich para corregir una conducta que no necesariamente está siendo positiva y está afectando los resultados del equipo, nosotros un elemento al utilizar la técnica del sándwich podemos confundir a la gente que está recibiendo la retroalimentación. Entonces, aquí te voy a hablar de dos técnicas que muy probablemente no conoces. Entonces, la técnica A y D, levanta la mano quien la conoce, técnica A y D, ahí pónganmelo en el chat, levanta su manita en el chat, y la técnica de la escalera. A ver si las conocen, aquí voy a ir leyendo, voy leyendo porque me gusta interactuar con ustedes. Exacto, Tania, exacto. Ninguno lo conoce, no conocen la técnica, aquí lo voy a anotar para todos. A y D, y la técnica de la escalera. ¿Ven cómo los sorprendo? Luego dicen, ay, es que saliste. Yo siempre me estoy actualizando, muchachos. ¿A poco los habían oído, muchachos? Ahí está, ¿eh? Ahí está, ahí está. La técnica A y D tiene que ver con una retroalimentación directamente a corregir un proceso productivo, un resultado en lo que se viene realizando en el trabajo, directamente sobre un problema ya explícito, fáctico. Datos y hechos, ¿sí? La técnica A y D es una técnica que lo que te puede ayudar es para poder entender junto con el colaborador cuáles han sido los desafíos que está viviendo la persona, por lo cual no ha alcanzado esos objetivos establecidos para ese puesto en particular. Esta técnica A y D es una técnica enfocada específicamente a temas de desempeño, ¿sí? Existe la técnica de la escalera. Yo le llamo la técnica radiopasillo, lo voy a poner tal cual, porque esta técnica lo que hace es corregir una situación que se está presentando en el proceso de trabajo de manera cotidiana. Cuando hacemos la técnica A y D, ahí voy a ir posicionando la distinción. A y D es una técnica permanente, ¿sí? Formal, estructurada, que lo que hace es tener un tiempo estimado para realizarlo, se cita a la persona, ¿sí? Se hace la retroalimentación profunda sobre aquellos procesos objetivos o KPIs que no se están cumpliendo, ¿sí? En un periodo determinado. Y se puede utilizar también una guía para poder hacer la retroalimentación. En la guía que debe contener, debe contener datos, debe contener cifras, debe contener hechos, debe contener puntos de vista de otras personas, para que al momento de realizar la retroalimentación A y D, nosotros podamos poner sobre la mesa toda la información en el pasado que tenemos de la persona para explicar exactamente cuáles son las cosas que debemos corregir, ya sea en tema de proceso o de conducta humana. Porque luego muchas veces no tiene que ver con lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. El querer de las cosas, ¿se acuerdan? Del tema de competencia, saber, querer y poder. Bueno, en este caso entonces estamos con la técnica A y D. Si nos vamos a la técnica de la escalera, yo le llamo que es una técnica mucho más orientada a corregir una situación que se está presentando de forma cotidiana en el trabajo del día a día. Ahí podemos hacerlo solo llamando a la persona y explicándole lo que está sucediendo y cuál es el cambio que esperamos. Fíjate, nos vamos a ir específicamente a los hechos que estamos observando. Segunda, le explicamos exactamente lo que nosotros esperaríamos que ya o él estuvieran realizando, ¿sí? Y en el tercero, escuchas. Porque te voy a poner el proceso de la escucha. Yo ahorita me regreso a la otra técnica. El proceso de la escucha en la escalera se vuelve un elemento muy importante porque cuando tú no escuchas a tu colaborador y solo te dedicas a realizar una crítica, eso no es feedback. Estás realizando una crítica explícitamente sobre un proceso que se está viviendo de forma inadecuada. Pero si no hay una réplica de parte de la persona, no se está realizando un proceso de feedback. Entonces, en el proceso de la escalera, lo que esperas es que él te diga exactamente por qué se han suscitado esos eventos o por qué ha tenido esa actitud. Con base a eso, ahora sí, tú lo que haces es explicarle cuál es la diferencia entre lo que está sucediendo y lo que se requiere. Una vez que la persona entiende aquello que se necesita, tú puedes también valorar, evaluar. Si la persona lo sabe, si la persona tiene idea, si la persona ha tenido un desafío operativo, si la persona tiene una situación que está impidiéndole lograr ese desempeño. Entonces, en la técnica de la escalera, es un proceso informal, es rápido, se dan datos específicamente sobre aquello que se está viviendo y obviamente a la persona, a lo mejor no tienes que tener ni siquiera una guía, tienes nada preparado, solo corriges una, vamos a llamarle, conducta observable de aquello que se está realizando de forma inadecuada y lo que le pides a la persona es que realice ciertos procesos. Vámonos del otro lado. Ahora, la técnica AIDE, que también estamos hablando de un tema de feedback. Esta técnica lo que hace es recapitular una serie de eventos, acontecimientos en el pasado, que están provocando o bien están logrando que el desempeño sea adecuado. Ahí el trabajo del retroalimentador, del jefe, del líder, del comandante del proceso, es explicarle a la persona que eso se ha repetido, que no se han tenido los resultados esperados, que hay algo que probablemente no se está realizando de acuerdo a una norma, a una técnica, a un proceso, pero es muy formal, porque además esta muy seguramente te va a estar ayudando para tiempos de evaluación de desempeño. Estas dos técnicas de feedback que te acabo de comentar son elementos importantes porque quiero hacer una clara distinción en que el elemento vital del feedback es revisar procesos pasados, acciones, hechos, datos, información, cuestiones que tienen que ver principalmente con aquello que no se está realizando de forma adecuada, y son para corregir conductas observables, para corregir procesos, para orientar a la persona hacia lo que se espera, y generalmente es de doble vía. Es decir, yo voy a dar retroalimentación, pero espero, en consecuencia, que la persona me explique o tenga una, vamos a llamarle, oportunidad de réplica de lo que ella está viendo en este tema desafiante. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos bien? ¿Alguien tiene dudas, muchachos? Ahí vienen mis redes sociales, muchachos. Por si alguien quiere y quiere ver los datos. Oigan, yo en El Economista, que para quien no lo sabe, compañeros, yo publico en El Economista cada mes, soy columnista invitada, y ahí en El Economista justo hace un mes, en abril, yo saqué un artículo sobre el tema de feedback y feed forward, las principales diferencias. Ahí también lo puedes leer en El Economista, también lo tengo en LinkedIn, tengo en mi revista, la de liderazgo positivo consciente, ahí también puedes ver el artículo que yo publiqué para El Economista, que de hecho me encanta publicar porque comparto con la comunidad de recursos humanos toda la información, por supuesto, empresarios y toda la gente a la que le interesa. Hasta aquí, dudas con respecto a esas dos técnicas de feedback, chicos. Ok, entonces, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos ya establecido que ya corregimos el proceso, me voy a ir otra vez a temas de retroalimentación motivacional, ahorita me regreso. Aquí estábamos en retroalimentación. Entonces, la retroalimentación del desempeño se divide en dos. Yo las ubico como A y B, que ahí Héctor no los puso, déjenme aquí ponerlo para que también lo vean, la técnica A y B, que es esta que está aquí, y la técnica de la escalera, ¿vale? Entonces, esas dos tienen la finalidad de hacer una corrección a un proceso pasado o una conducta observable que no está siendo adecuada. Ahí tenemos esas dos técnicas, ¿sí? La técnica motivacional, desde mi perspectiva, puede ser la del sándwich, pero yo les voy a decir una cosa. Primera, creo que todos, todos me incluyo, tenemos derecho a una retroalimentación. Todos. Yo, mi esposo, mis hijos, sus profesores, compañeros de trabajo, mis clientes, todos tenemos derecho a una retroalimentación. Y la mayoría de nuestros procesos de retroalimentación siempre se focalizan justo, primero, en el pasado. Segundo, en corregir una conducta no adecuada. Tercero, en procesos de corrección de acción, ¿ok? En el caso de la retroalimentación motivacional, que yo voy a utilizar o voy a ocupar la técnica del sándwich, ¿sí? La técnica del sándwich, a mí me parece que más allá de corregir un desempeño como tal, está orientada principalmente en celebrar los logros que se hayan alcanzado. En primer lugar, está orientada principalmente en dar los puntos positivos que tiene una persona con respecto a su propio desempeño. A mí me parece que lo más importante es que cuando hacemos la técnica del sándwich, que se está orientada principalmente en motivacional, es reconocer los aspectos positivos que tiene la persona dentro de su desempeño. Lo que significa, muchachos, entonces, que puedes utilizarla como la estructura de aire, es decir, en un lugar apartado, con una reunión específicamente para eso, un tiempo estimado que se va a llevar la reunión, que tengas bien clara la agenda que vas a abordar, pero que principalmente va a ser orientada en celebrar, en ayudar a la gente a entender que ha hecho muy bien. Esa técnica lo que te puede ayudar es a darle a aquellas personas ese feedback positivo que todos necesitamos. A mí me encantaría, y aquí les pido yo feedback, ¿no? Porque ustedes seguramente, muchos de ustedes me han visto durante mucho tiempo en seminarios, que yo llevo haciendo seminarios web desde el 2017, y muchos de ustedes han visto mis seminarios. A mí me gustaría también que me digan, oye Liz, de tus seminarios esto es lo más rescatable, y de tus seminarios a lo mejor estas son tus áreas que debes de trabajar. Pero con estas técnicas, para que vayas practicando, una es AID, que sería un cambio profundo en la persona, la otra técnica escalera, que sería algún cambio cotidiano, y ahora nos vamos a cambio motivacional. Muchas veces nosotros no llamamos a una persona para celebrar con él, o decirle que lo está haciendo muy bien, porque consideramos que el hecho de hacerlo muy bien, ya está predeterminado que lo está haciendo muy bien, y la gente debe de ser consciente que lo está haciendo muy bien, y no siempre es así. De ahí que muchas veces perdemos la oportunidad de felicitar a alguien de forma estructurada, para que la persona sepa también que tiene cosas muy interesantes que está haciendo. A mí en específico, me gusta mucho esta técnica del sandwich, pero la oriento principalmente a temas motivacionales, a temas donde rescato aquellos elementos, facticos otra vez, hechos, datos, números, cifras, que tienen que ver con el desempeño. Por ejemplo, cuando una persona tiene un excelente desempeño, oye, la persona está teniendo un muy buen desempeño, y es el desempeño que se está llevando a cabo. Además, ha contribuido al logro de objetivos en el área, además está logrando alcanzar la meta de la semana, del mes, del trimestre, del semestre, logramos a través de ella la innovación, logramos, entonces, este tipo de reconocimiento puede ser un elemento muy importante, entonces, utilizar la técnica del sandwich, para principalmente, al principio, decide todo lo positivo que tiene, el desempeño que viene realizando, a la hora de realizar el tema de desempeño, todo lo que vas a decir va orientado en aquello que se ha conseguido, nada de temas que no se han conseguido, lo vas a sacar, porque para eso tienen las otras técnicas. Entonces, en este elemento, lo que han conseguido los muchachos, ahí se los vas a comentar, y cierras con elementos motivacionales, en donde yo también veo la técnica que se puede utilizar. Cuando una persona viene con temas muy, vamos a llamarle del pasado, y viene realizando un desempeño muy bueno, pero en un buen día, o en un periodo, empiezas a ver que la persona ya decayó, está en burnout, está deprimido, trae un tema personal y no lo ha comentado, también lo puedes ocupar, porque ahí, dándole puntos positivos, entrando a abordar el tema delicado, escuchar a la persona, y con base a eso, ver de qué forma se le va a lograr, vamos a lograr, que la persona se vuelva a comprometer. Ahí yo lo que te comento, pero no nos vamos a meter a ese tema, es llegar a un acuerdo, búsquelo ahí, acuerdo asertivo, anótenlo por favor, y Héctor, que siempre me ayudas, porque Héctor siempre está en mis seminarios, Héctor, anótale ahí, acuerdo asertivo, ¿a qué se refiere? Para que nos los pongas en el chat, y veamos qué significa el acuerdo asertivo, para lograr tener ese acuerdo asertivo, y la persona salga motivada, ese es tu objetivo en la realidad, debe ser privada, debe ser con un espacio de tiempo, sobre todo, un elemento que yo te diría, para esta segunda técnica, que ocuparía para el sandwich, es que tengas esta oportunidad de escucha, activa, ser empático, porque en el momento que tú estás dando esta retroalimentación, y haciendo este acuerdo asertivo con la persona, la persona está viviendo probablemente en un proceso difícil, porque además viene en un desempeño muy positivo, y de repente ya no es la persona, está fuera de lo que realmente él normalmente se conduce, entonces algo está sucediendo, que no está siendo adecuado, porque además algo está sucediendo, que probablemente no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la parte personal, ¿cierto? Entonces en ese sentido, te pido, que cuando vayas a hacer esta retroalimentación tipo sandwich, para motivar y lograr que la persona, llegue a tener el punto de equilibrio que tenía en sus actividades laborales, tú principalmente te enfoques en escuchar, en ayudar a la persona a trascender este proceso, de forma muy adecuada, además todos, todos nosotros sabemos, cómo lograrlo, porque además tenemos experiencia nosotros, recursos humanos para hacerlo, ¿cierto? Ahí tendríamos que entrenar a nuestra gente, fíjense lo importante que le estoy diciendo, porque ahí tú, a lo mejor entrenabas a tu supervisor, solo en feedback, este, el sandwich, a ver, cuéntenme qué técnicas ocupaban, porque mucha gente no me ocupa técnicas, solo se avientan a dar retroalimentación, perdón, con todo respeto, sin estructura, ¿no? Entonces ahí yo te diría, estas técnicas de las que te estoy hablando, tienen una estructura bien determinada, y además son pasos que hacen que la persona salga motivada, entonces ahí yo me enfocaría entonces, en estos dos elementos motivacionales, un orientado, primero a corregir, perdón, a felicitar y a galardonar, y a celebrar con la persona, y la otra orientada a motivar, si es que tiene un desafío personal, que nosotros hemos identificado, y que venía de un desempeño muy bueno, y ha decaído, ahí sí se ocupa, ¿cierto? Hasta aquí dudas muchachos, a ver, váyanse aventando ahí, preguntillas. No, no estoy cambiando la diapositiva, traigo poquitas. Acuerdo asertivo, ¿sí? A ver, ok, entonces, ahora sí, vámonos a la diferencia, con el elemento que ustedes vienen buscando, ¿cuáles son las diferencias más importantes, entre el feedback y el feedback? Estos cuatro elementos de feedback, que te acabo de decir, uno, dos, tres y cuatro, son orientados al pasado, son orientados a corregir, una conducta observable, que se tiene que transformar, son orientados a revisar un proceso, cuando está funcionando, son orientados a establecer, establecer un acuerdo asertivo con la persona para hacer el cambio, y son orientados justamente a temas de datos y hechos que se hayan suscitado. Pero la retroalimentación no solo se puede quedar en eso, y ahí viene la revolución del feed forward. Fíjense, yo leía hace rato que el feed forward es un elemento que además se utiliza para temas de calidad, mantenimiento preventivo. ¿A qué se refiere el feed forward? Se refiere a que no solo nos vamos a centrar en temas del pasado, no solo nos podemos centrar en temas que ya ocurrieron, no solo nos podemos centrar en ayudar o motivar y salvaguardar a la persona que salga adelante. El feed forward entonces lo que ha revolucionado es que está orientado a la anticipación de que se corrija para no llegar a ese proceso de feed forward. Entonces el feed forward imagínate que es un proceso orientado al futuro para crear soluciones con anticipación. El feed forward entonces se establece con base a lo que tú sabes de la persona, orientándola principalmente a, vamos a ponerle como mantenimiento preventivo, acciones que se vayan a corregir de forma futura, y también a competencias que tú quieres desarrollar en el futuro en esa persona, estableciendo, otra vez volvamos al acuerdo asertivo, a través del acuerdo asertivo, la técnica de ahí de cuánto tiempo se lleva, yo calculo que entre 40 y 60 minutos aproximadamente. Entonces, cuando tú utilizas el feed forward, está orientado principalmente a cuestiones que probablemente él tenga que desarrollar o ella tenga que desarrollar porque viene una promoción, un cambio, hay posibilidad de que él tome más proyectos a nivel de horizontales, no necesariamente verticales, está orientado a trabajar con aquellas cosas que de forma preventiva estamos observando que puede ser un elemento que le vaya a fallar, o es una persona a la que estamos preparando para un futuro plan de sucesión, para un futuro plan de carrera. El tema de la evaluación de desempeño se queda con nuestro feedback, se va ya con feedback, y puedes utilizar los cuatro elementos que ya vimos, y el tema del feed forward se va al futuro con temas de plan de carrera, plan de desarrollo, plan de sucesión, donde tú ya estableces quién sigue para esa cosa. Está muy interesante. ¿O qué opinan? A ver, cuéntenme qué opinan, cómo ven esta nueva forma de retroalimentar hacia el futuro, con nueva forma de retroalimentación de forma preventiva. A ver, los cuatro elementos, voy a poner aquí, que son de desempeño, son, y miren, me estoy tomando mi tiempo porque me encanta ayudarlos, A y D, y era escalera. Estos son de desempeño. Luego, voy a motivacionales. Modivacionales. Modiva... Aquí no escribo. Es que luego el Robin le digo, hazme mis presentaciones súper chiquitas, ya me las hace, pero mini, mini. Esta es la técnica del... San... Sándwich. Sándwich. Y aquí lo ocupas para motivar o felicitar. Ay, miren qué maravilla. ¿Sí? ¿Ahí quedó claro? Ahí, Paola, por favor, contéstame si te quedó claro, y pone una palomita, dile, sí, sí, me quedó claro. ¿Sí? ¿Sí? No, no saben los jefes de esto, por eso te les estoy enseñando a ustedes, para que ustedes lo hagan. Ahora, vámonos a técnicas del futuro. Vamos a ponerle una técnica que es futura, técnica del futuro. Futuro. ¿Sí? Entonces, sí, es el pit forward. ¿Sí? Porque esta técnica del pit forward no está corrigiendo datos del pasado. A ver, no me mezcles, peras, con manzanas. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú estás haciendo una corrección a través de técnica A y D, y estás corrigiendo una acción, un hecho, un dato, un acuerdo asertivo, eso ya está en el presente para corregir el pasado y no se vuelva a presentar. Pero cuando tú hablas del pit forward, es corregir hacia el futuro. Si tú sabes que la persona, lo voy a poner en un ejemplo súper fácil, imagínate, resulta de que acabamos nosotros de expandir nuestro mercado y ya vamos a entrar a trabajar a Miami. ¿Sí? Nuestros vendedores traen un súper punch, son buenísimos en su portafolio, se conocen los productos, saben la cartera, ubican perfecto en la venta consultiva, trabajan súper bien levantando información, hacen, díguense, venta en frío, tienen elementos de empatía con los clientes. Súper bien. En México. En México. ¿Qué pasaría si tú vas a abrir mercado en la Unión Americana? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la competencia, y aquí es pregunta de examen, a todos, ¿cuál es la competencia que van a ocupar los muchachos? ¿Cuál es la competencia que van a utilizar los muchachos para abrir mercado americano? El idioma, correcto, Xochitl, muy bien, Johanna, muy bien. ¿Quién más? Pues el idioma, muchachos. Entonces, Johanna, aquí tú cuéntame, ¿cómo tendría yo que preparar a mis vendedores? ¿Qué tipo de feed power voy a darles para que trabajemos con base a eso? Vamos a trabajar sobre cultura, muy bien, a Luis Garibay, muy bien, y Miguel Alonso, y sobre idioma. De ahí que nosotros, entonces, prepararíamos la retroalimentación, enfocándonos en esas competencias futuras que requiere esta posición. ¿Sí? Y por supuesto, Tania, muy bien, Peralta, vamos a hacer un proceso de entrenamiento orientado en esas competencias. Muy probablemente, si alguien de los vendedores sale muy bueno y trae muy buen nivel de inglés, muy probablemente esa persona va a escalar a vivir a Miami porque va a ser la persona que va a tener comandando el grupo de vendedores de este nuevo segmento nicho de mercado, abriendo mercado. ¿No? De ahí que entonces entienden que algo muy importante es proyectar una meta con los muchachos. Cuando nosotros proyectamos una meta, uno de los elementos más importantes es que confluya la meta entre la vida profesional, la vida personal y los intereses del negocio. Entonces, la meta se tiene que establecer en conjunto con la persona para saber cuáles son los elementos a los cuales se va a comprometer para lograr justamente ese proceso futuro que estamos esperando que realice. Estableciendo a lo mejor para, no sé, diciembre del 2023, la persona ya debe por lo menos hablar un poco de inglés, por lo menos se puede comunicar de forma verbal para poder establecer un diálogo muy básico con un cliente en Estados Unidos. Esa sería una meta que estableceríamos con los vendedores para poder decir, bueno, ellos ya están siendo competentes justo para eso, ¿cierto? Y un elemento también importante es que de esa meta, ¿sí? Nosotros vamos a establecer las tareas, los planes de acción, vamos a establecer qué vamos a hacer. De ahí que es muy importante, muchachos, que entendamos que el establecer un modelo de feed forward nos va a ayudar a nosotros a establecer metas futuras con conductas observables a través de competencias técnicas, humanas, transversales de liderazgo que nosotros vamos a establecer para poder lograr ese acuerdo asertivo en un futuro con los muchachos. A diferencia, o la diferencia radica principalmente entre el estilo de feedback y el estilo de feed forward es que el estilo de feedback se enfoca en el pasado y el feed forward es puramente futuro de lo que se espera que realice esa persona en el puesto que está realizado. De ahí entonces podríamos crear un plan de desarrollo individual que está orientado a establecer aquellas cosas que necesita tener para cubrir el puesto actual. Un plan de sucesión donde la persona se le prepara para ocupar un cargo determinado en determinado momento y a lo mejor también en el caso del plan de carrera pues ya se establece cuál es la inversión que vamos a hacer en la persona para poder llevar a ese punto del equilibrio que nosotros estamos buscando. Estos dos elementos me parecen muy interesantes porque además lo que nos permite hacer tanto el feedback como el feed forward es de una manera muy formal y estructurada dar retroalimentación y volverse una cultura orientada a escuchar a los colaboradores y eso te puede dar muchos beneficios entre los cuales está la rotación de personal disminución del absentismo incremento de la calidad disminución de mermas incremento de la productividad el compromiso el capital social entonces hay vamos a llamarle un conjunto de herramientas que yo ya te mostré hoy te enseñé cinco que te van a ayudar a ti a establecer justamente aquello que buscas hay personas y tú piénsalo piénsalo dime de tu departamento de tu empresa si no tienes ejecutivos de alto nivel que no se les debe de corregir nada porque lo hacen muy bien ¿sí? entonces a la hora de retroalimentar en el desempeño ¿qué le tengo que decir? pues ocupas la técnica de feed forward ya no estás corrigiendo errores estás orientando a la persona a multiplicar su conocimiento su aprendizaje y además la persona se va a sentir perfectamente escuchada también tenemos a lo mejor colaboradores que están viviendo ahorita en burnout y hemos utilizado mala técnica de desempeño hemos estado tratando de corregir aquello que la persona está haciendo mal cuando en realidad requiere mucha contención emocional hemos utilizado una técnica del sándwich con aquellas personas que están cometiendo demasiadísimos errores y probablemente nunca hemos podido lograr que se comprometa porque la gente está confundida entre lo bueno y lo malo si te das cuenta del valor de lo que te acabo de decir es muy importante para mí comentarte que todas las técnicas tienen estructura a excepción la única que yo vería como una técnica más informal y más cotidiana es la de la escalera que ahí me parece que tú la puedes ocupar para dar retroalimentación de piso y el resto todas deben de tener un lugar espacio privado un acuerdo en tiempo de horas para poder llevar a cabo la retroalimentación elementos físicos como un acuerdo una guía un cuestionario algo que vayamos a establecer donde podamos verificar los datos y los hechos sin dar solo percepciones y la cuarta y muy importante quita las críticas en medio con todo respeto si tú vas a dar un feedback un feedback y no hay la posibilidad de replicar eso se vuelve una crítica no es una retroalimentación es solo un proceso donde vas a darle vamos a decirle tus puntos de vista a tu colaboradora a tu compañero de trabajo no se vuelve un proceso de feedback se vuelve un proceso de crítica de ahí la importancia que el feedback y el feed forward tiene que tener como base la escucha si que opinas como lo ves como lo ven muchachos que opinan dice yo ahora no voy a poner mi lentes muchachos ya no le hago un ya estoy grande si aunque no pese a todos a mi también pero ni modo la vida es así a ver dice yo ahora un plan de capacitación sobre el idioma muy bien super lo último que comentaste Miguel Alonso gracias integral gracias Joan incluso quizás herramientas que se puedan implementar y ocuparán para la apertura de mercados claro por supuesto Joan pues a lo mejor las ventas en frío todo lo que vas a tener que capacitar porque ojo México y Estados Unidos pues tienen abismalmente culturalmente un modelo de servicio auténtico ¿cierto? entonces habría que estarnos muy avispados con eso dice Carla igual wow que increíble espacio increíble explicación conocimientos y tu forma de hablar suelta coherente relajada amigable fluida estoy encantada con estos espacios aprendo me actualizo que padre carnita gracias Liz ¿a qué te refieres con escucha aguda? no es escucha empática escucha activa el escuchar activamente es dar la oportunidad de que tu cabeza voy a hablar de rumiación porque es importante de aquí los psicólogos que rumiar muchachos aviénteme todo lo que sepan de rumiación psicológica que rumiación en los seres humanos ¿quién me dice? rumiación darle la vuelta al mismo tema sí a ver para el tema de escucha empática que es un elemento muy importante del proceso de feedback y de feed forward es perdón con tu respeto voy a acompañar pero no estés construyendo lo que le vas a decir a la persona escucha deja de construir escucha y con base a eso replicas pero no estés escuchando y empezando a construir tus propios argumentos porque eso no significa escuchar escuchar activamente es prestar atención 100% a la persona dejando de lado todos los elementos inclusive tu celular para prestar atención a sus palabras su lenguaje no verbal su paraverbal hola hola eso es paraverbal es el volumen de la voz si está en puño sus manos si está enojada y quiere pelea pues una persona relajada que quiere hablar contigo o la gesticulación de su cara ¿cierto? oye pues la chava está toda pusita te das cuenta que está tronando de angustia o está enojada escuchar efectivamente significa prestar atención a la gesticulación a su rostro a su voz el todo de su voz porque probablemente al momento estar dando una retroalimentación en el caso motivacional ya te estás dando cuenta que la cuestión no está dentro de la empresa solucionar un desempeño que está arrastrando desde hace un tiempo no lo vamos a arreglar en el trabajo está en su casa de ahí la importancia de escuchar activamente ¿sí? porque estás prestando 100% de atención para ver exactamente dónde está el fallo cuál es el problema es muy importante muchachos en este sentido entonces prestar mucha atención de ahí la escucha activa empática ¿sí les quedó claro compañera? voy a seguir leyendo voy a subir tantito porque aquí llegaron muchos mensajes aguanten ahí escucha rumiación dale la vuelta a las cosas exactamente deja de rumiar cuando estés hablando con alguien a ver ubícate conciencia plena estoy presente me presente escuchando a la persona quiero saber qué tiene eso te va a cambiar la vida conciencia plena gran herramienta para todos en la organización ¿qué sucede cuando realizamos cuando lo realizamos con líderes pero ellos no lo comparten con sus equipos de la práctica ¿qué sugieres? ah pues ahí yo te sugiero pues que tú capacites también a los equipos a ver cuando alguien sabe sobre tipos de retroalimentación espera un tipo de retroalimentación con tu jefe ya la persona tiene claro cuáles son los estilos que se están manejando a nivel de cultura y puede exigirlo educa también a la gente que está bajo sí sí es bueno ponerte tus tus mismos objetivos trimestrales pero ojo de acuerdo a desempeño no temas futuros desempeño rumiación muy bien por acá José Pérez me parece excelente yo trabajo con el departamento de calidad un call center y es útil la información para los objetivos de crecimiento no pues claro porque ahí vas a establecer cómo lo ves en el futuro para acá José Pérez me parece excelente ok ok dice ser insistente en el proceso de pensamiento sobre la idea exactamente dice no me quedó muy claro cuando dijiste que hay derecho a réplica sí todos tenemos derecho a réplica te voy a decir porque en una retroalimentación la persona que está recibiendo la retro tú como líder necesitas escuchar qué pasa por qué está teniendo esos desafíos por qué está viviendo eso es más también hasta cuando felicitas que ya te dije cuál es la técnica también esperas una réplica oye ahí ves el compromiso de la persona su cara su rostro cómo se ilumina cuando le dicen oye eres muy bueno lo que haces te felicito pues traes un camino recorrido y te vamos a crecer aquí o sea la gente está el lenguaje no verbal que está diciendo esa réplica no necesitas decirlo con palabras pero es importante escuchar a las personas de ahí la importancia que la técnica todas las técnicas que te acabo de decir requieren escucha activa y acuerdo asertivo por acuerdo asertivo es aquello que se va a establecer una vez que la reunión termine en el caso de ventas que ya lo habíamos visto con Johanna que Johanna y yo muy conectadas decíamos pues vamos a establecer para cuándo necesita hablar inglés ¿cierto Johanna? ¿cuándo van a entrar a capacitación? ¿cuándo se va a realizar su proceso de entrenamiento en ventas en Estados Unidos? ¿cuándo los vamos a mandar a conocer el mercado? ahí se establecen acuerdos asertivos todo debe llevar acuerdos asertivos ahí espero Tania que te haya quedado claro luego dice Obdulia Liz ¿en qué momento entra el compromiso genuino de la persona en el cierre de ambos procesos? ah pues cuando se hace el acuerdo asertivo yo te pido que lo hagas a nivel físico que quede palpable que sea algo que se puede tocar que se puede medir para que el acuerdo asertivo no sea solo un acuerdo de palabras y no porque no confíes en la persona pero acuérdense que el acuerdo siempre trae un doble juego entonces tú llegas a un acuerdo asertivo y con el acuerdo asertivo estableces exactamente qué es lo que van a llegar en qué punto en qué proceso todo lo que tiene que ver con el acuerdo y cerrarlo a nivel físico y una vez que eso sucede ya pueden terminar pues la la reunión ¿vale? ¿tocaste el tema de los planes de carrera y desarrollo? metodología ay chicos es que todo el mundo me habla hoy ¿tocaste el tema de planes de carrera y desarrollo? ¿qué metodología utilizas para implementar? el planes de carrera y sucesión ahí pidan a Fortia que haga otro seminario web y me va me pongo a trabajar con ustedes en planes de sucesión planes de carrera y planes de desarrollo individual que no es lo mismo aunque yo discuto mucho con mi socio de eso él dice una cosa yo pienso otra y lo he implementado y me ha funcionado a mí no sé si ya lo he implementado pero yo sí lo he visto entonces planes de carrera planes de desarrollo individual y planes de asociación son tres cosas muy distintas muchachos ahí para que le pidan a Fortia y hacemos otro seminario porque si no nos vamos a desviar ok dice el pit forward es muy potente para los equipos también porque que es un espacio para soñar e innovar claro además dicen que el pit forward no voy a regresar a la quinta estilo de retroalimentación hacia el futuro dicen que se puede también hacer hacer los equipos ¿a qué se refiere poner los equipos? ver toda la estructura del área que está llevando a cabo ese proceso y con base a eso prepararnos a todos en conjunto para este proceso el feedback generalmente pues es individual ¿sí? pero en el pit forward como se trata de un proceso futuro todos pueden participar para poderse preparar por ejemplo lo que decíamos nosotros a través de formación en el idioma en la cultura prepararíamos a todos nuestros vendedores para la unión americana en ese sentido a eso se refiere cuando se habla de proceso individual y proceso del equipo dice Mark Munro tengo duda colectiva que tocaste retroalimentación motivacional ya que para mí es literal una retroalimentación motivacional sí es parte del pit back la retroalimentación motivacional cuando vemos que la persona traía muy buen desempeño y cayó oye este chavo ¿qué problemas era? no quién sabe qué es ese ingeniero que desde la semana pasada nos está faltando y ya llegó tarde y tenía un montón de problemas y parece que son en su casa porque creo que se está divorciando ahí es donde entra la retroalimentación tipo sándwich motivacional para saber qué es lo que le está pasando a la persona no te vas a meter a temas de desempeño porque si no sería hay de te vas a meter específicamente a entender qué está pasando probablemente el tema tiene que ver con algo que está en su casa y no necesariamente en el trabajo si lo ves a ver me dice ahí Mark si te quedó ah me encanta me encanta diferencia entre feedback 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 feed forward y coach feed forward y coach el feed forward es una persona que está dando la retro te está diciendo dónde vamos a trabajar y tú tienes derecho de réplica oye pues vamos a abrir el mercado americano tienes que capacitarte en esto y yo te veo con estas potencialidades estas acciones positivas en el coaching tú no puedes decirle lo que va a ser la persona la meta la establece la persona y además todo el proceso solo tú como coach de acompañamiento de acompañamiento tú no eres el que va a realizar la meta la meta va a realizarla tu coach y lo que vas a establecer es la meta en conjunto pero tú como acompañante como el cochero en el caso del feed forward tú comandas el proceso muy probablemente porque tú eres el líder y tú estás estableciendo la meta porque es lo que ves en el futuro porque eso o va a hacer falta o es un proyecto nuevo o estás viendo la potencialidad de la persona pero en el caso específicamente del coaching no tiene que ver peras y manzanas estamos hablando de dos mundos diferentes ahí sí una cosa es el coaching que es otro proceso y además yo sugiero siempre que sea externo este y que no lo haga el mismo líder aunque seas un jefe o un líder coach no le vayas a dar coach a tu gente porque además mucha gente ni se va a abrir porque probablemente muchos de los temas que va a tocar tienen que ver con la relación contigo o con sus compañeros o el amor que le tiene a la empresa y no te lo va a decir abiertamente entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra el beat forward es una cosa que está orientada al futuro y que son competencias que se van a trabajar y la persona está de acuerdo con esa meta de ahí el plan de desarrollo individual pero en el caso del coaching la persona establece su propio y para todos los que no sepan yo soy coach de equipos y coach ejecutivo entonces para cuando necesiten hay media luego me podrían compartir la grabación creo que la suben al canal de youtube si no me acuerdo si no mal recuerdo ahí nos contesta Fortias y lo van a subir al canal de youtube dice mark no me aclara pues necesitas preguntarme bien mark porque si no estamos como tú en martes y yo estoy en venus tengo entendido que el coaching es externo si el mentoring es otra cosa pero no vamos a mezclar pit forward con mentoring porque eso en el mentoring específicamente fíjate el mentoring es un programa interno de entrenamiento personas con alto nivel o capacidad o experiencia el mentor tiene un mentir y esa persona va a obtener del mentor todo el conocimiento muchas veces son hasta las buenas prácticas la forma en que se vienen haciendo las cosas en el coaching tú no le dices lo que tiene que hacer la persona la persona entra en un proceso de introspección y visualiza lo que es capaz de hacer desde su propia perspectiva rompiendo sus propias creencias ahí no le das una instrucción le preguntas cómo lo harías qué haría distinto qué te beneficia cómo lo estás abordando lo harías distinto si fuera una metáfora cómo lo manejarías estás haciendo un proceso muy diferente ¿no? si el coaching puede ser externo oye Liz si puede tener coaches internos sí pero se sugiere que no den coach a su propio colaborador yo no veo que sea lo más adecuado tener coaches que le den coach a gente interna porque además se manejan cosas bien delicadas de repente yo digo que por externo aunque pagues un poquito más le estás invirtiendo bien no la presentación no se comparte este pero si la quiere forte pues yo se las paso sin problema y a ver si quieren subirla bueno muchachos vámonos a las preguntas que nos quedan ocho minutos alguien tiene preguntas además de Mark que dice que no entiende pero necesitas bien preguntarme Mark o ahí les dejo mi teléfono quien me quiera preguntar reforma directa yo voy a poner aquí mi trato si ya me preguntas directo porque si no sé exactamente a qué te refieres ayer justo le daba retroalimentación a un empresario del TEC de Monterrey porque yo trabajo con el TEC hace ya bastantes años y me pidieron que yo le diera una capacitación corta o sea 10 minutos de objetivos smart y rapidito se lo expliqué entendió perfecto me dijo ah pues ya lo entendí este muchas gracias muchas gracias estamos aquí para apoyar y X pero específicamente me pregunto acerca de un elemento específico del smart yo ya con base a eso hago mi análisis y ya le puedo dar la retro ¿vale? dice Héctor Vega para mí feedback y feedback son técnicas específicas el coaching y el mentoring son procesos exactamente son otra cosa no mezclemos peras con manzana si hay una gran distinción entre feedback y feedback las técnicas de coaching y de mentoring son otro rojo ¿vale? muy bien preguntas sobre feedback y feedback dudas cómo implementarlo cuántas técnicas hay dónde consigo la información ahí tengo le voy a poner aquí talent talk talk de TikTok ahí tengo varios videos talent talk en TikTok donde tengo varios videos sobre feedback y las formas de dar la retro también tengo videos sobre temas de desarrollo plan de desarrollo individual plan de carrera plan de sucesión también tengo algunos videos de cuál sería la distinción entre uno y el otro y fantástico entonces chicos por favor ayúdenme a contestar la retro que me dan aquí ya está la información para que voten y me ayuden con mi pues con mi evaluación porque es muy importante que me evalúen igual el feedback me sirve ni se crean que yo me voy a ofender si me dicen que no están de acuerdo conmigo pues si no están de acuerdo conmigo pues qué les digo la verdad es que yo respeto a la gente